Estos largos hay que ponerse las pilas. Si lo deja, si lo deja pasar. No es que de la que se ve un empaco, pero luego hay... Si lo deja pasar. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Sí, mejor. Vamos a ver. Primero, primero. Primero, primero. Primero, primero. Me ha dado un tirón, un pinchazo de pierna. Es que es el campeonato nacional de veterano. ¿Qué tal? Estos son de más de 80. Si miráis, viene un ángulo de 80. Un abuelo. Un abuelo. Un abuelo. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Gracias. 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 Gracias.